Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Y si un día Tú te encuentras Lejos, muy lejos De tu lindo hogar Cierra los ojos Y recuerda que Yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Tengo problemas Yo también No hay nada que no pueda hacer Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Y porque si Porque sobran las bolas De matarlas con el pecho De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para jugar Para jugar De locales Para cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y vos ponés la plancha Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Para ausentar la muerte Y porque soy De la escuela del bocha Voy con la fantasía La estrategia fría Y si no hay copa Que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor Y nace nuevamente Como me apena El verte llorar Toma mi mano Siéntela Yo te protejo De cualquier cosa No llores más Aquí estoy Frágil te ves Dulce y sensual Quiero abrazarte Y te protegeré Esta fusión es Irrompible No llores más Aquí estoy En mi corazón Tú vivirás Desde hoy será Y para siempre Y para siempre Amor En mi corazón No importa Qué dirás Dentro de mí Estarás Siempre No pueden entender Nuestro sentir Ni confiarán En nuestro proceder Sé que hay Diferencias Más por dentro Somos iguales Tú y yo En mi corazón En mi corazón Tú vivirás Tú vivirás Desde hoy será Y para siempre Amor Un saludo Amor Y para siempre Más por dentro No hay En el día que hoy comienza, mil respuestas buscarás. Subirás a la montaña, la cima alcanzarás. Hijo de hombre, busca y ve que tu alma libre esté. Orgulloso un día estarás. Hijo de hombre, un hombre un día serás. No hay nadie que te guíe, ni una mano que te dé. Más con fe y entendimiento, en un hombre te convertirás. Hijo de hombre, busca y ve que tu alma libre esté. Orgulloso un día estarás. Hijo de hombre, un hombre un día serás. Aprende a enseñar, enseñando aprenderás. Tu vida está con quien tú amas más. Hoy todo en lo que sueñas, en tu imaginación. Aquí está ese momento. Realiza tu ilusión.